qué lindo cuando se pinta cuando se sabe pintar una sola se ve super guay super blanco qué belleza miren una sola pintada no se ve un claro ahí se ve todo parejito qué bonito así que se trabaja qué lindo cuando los trabajos ya se van acomodando aquí voy despacio pero es una hermosura de tender yersi henry búnez pintura remodelación pisos de todo tipo de trabajo que se trate de la construcción aquí en la ciudad de mystic island así estos tablas yeso madera y pintura todo tipo de trabajo se le hace aquí en yersi qué bonito qué belleza cuídense 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 cuídense